Los parlamentarios de la zona se reunieron con los integrantes de la Asamblea Ciudadana, donde les hicieron ver unos puntos que ellos consideran relevantes. En primer término, el senador Carlos Bianchi dijo que les preocupa que no haya habido un avance con el Ejecutivo, y se tomó un acuerdo que ellos van a contribuir para hacer que la Asamblea tuviera un encuentro con el subsecretario Uvilla. En paralelo, lo que nosotros le planteamos es que, como esta agrupación es extremadamente diversa, numerosa, se hace urgente y se hace muy necesario que haya un interlocutor válido o validado por ellos. Y a nuestro juicio, ese interlocutor es el padre obispo, quien viene viajando hoy día en la noche, tuvo una reunión con el ministro del Interior, y a nosotros nos da la tranquilidad de, con él, poder, junto con la Asamblea, llegar a acuerdos, Dios quiera, en las próximas horas. El senador Pedro Muñoz dijo que la Asamblea Ciudadana fue citada para este jueves a las 10 horas por el sacerdote Fede Subiabra, y allí se tratará el tema de la intermediación. Yo lo único que quiero agregar es de que, como aquí se ha dicho, los cuatro parlamentarios nos ofrecimos, hoy día en la mañana, y logramos que tarde o no se hiciera en la tarde, nos ofrecimos hacer el vehículo o el instrumento para lograr que se instalara una mesa de diálogo. Si esa se produce o no se produce, ya no va a ser por responsabilidad nuestra. Nosotros hemos hecho los esfuerzos, y yo creo que acá tiene que haber flexibilidad de ambas partes, por parte del gobierno, fundamentalmente, pero también por parte de la Asamblea de las Ciudadanas, para buscar puntos de acuerdo, porque no ha conversado la autoridad con los principales representantes de la Asamblea de las Ciudadanas. Y es importante que ellos se le planteen al gobierno cuáles son las posibles soluciones que ellos le quieren plantear al gobierno para poner fin a esta paralización, a este paro regional que ha sido todo un éxito acá en la Argentina de Magaya. En tanto, el diputado Miodrag Marinovich dijo que los parlamentarios han cumplido con la labor de establecer un nexo entre la autoridad y entre quienes siempre debieron estar en esta materia de la negociación, que son las actividades gremiales, sociales, que han liderado este proceso. Este proceso, quiero señalar con mucha claridad, no le corresponde liderarlo a los políticos, alcaldes, concejales, parlamentarios, diputados, senadores. Le corresponde liderarlo a la gente, a través de sus organismos de base, a sus organismos gremiales y a quienes están en la Asamblea de la Civilidad. Y es por eso que nosotros, hoy día, estamos esperando de que este nexo permita que la autoridad de gobierno interlocute con las autoridades de la Asamblea de la Civilidad para poder avanzar en lo que es el diálogo. No sé si terminar con el paro, porque eso es muy prematuro decirlo, pero establecer un primer avance en esta materia que nos permita el día de mañana, bajo la rectoría moral del padre obispo, poder ir avanzando con mucha fuerza, con mucha solidez a un acuerdo que, en definitiva, acoja la demanda de nuestra región. Por su parte, uno de los representantes de la Asamblea Ciudadana, Dalí Borretero, y se dijo que invitaron a conversar al subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, lo que no se concretó. Tuvimos una larga reunión de la mesa ejecutiva de la Asamblea Ciudadana, entre medio incluso reunidos con parlamentarios de la zona y de otras partes del país que nos visitan. Concluidas esas reuniones, optamos por invitar a conversar al subsecretario Villa, a la sede de la CUT, situación que se hizo formalmente a través de una llamada telefónica. Él nos respondió llamando a uno de nuestros dirigentes para manifestar que él nos iba a reunir hoy día con nosotros, y esa situación para nosotros es gravísima. Una vez más, el gobierno entonces se niega a conversar con los representantes de este gran movimiento regional. A las 18 horas comenzó una gran actividad artístico-cultural en la Plaza de Armas, donde se congregaron miles de personas, la que contó con una gran cantidad de artistas regionales, mientras la interminable caravana vehicular continuaba por las calles céntricas de la ciudad.